¡Muy bienvenidos sean a los turbinos! ¡Y Jens Cisneros! ¡Bravo! ¡Buenos noches! ¡Y Anibal Santiago! ¡Hola, hola, buenas noches! Hoy tenemos un programa, toda la información violenta, violenta, violenta de nuestro país, pero además también tenemos notas amables del mundo del espectáculo. Vamos a hablar, por supuesto, de la entrega del Emmy en Estados Unidos a la televisión. Vamos a hablar de unas golfas muy picudas, verdaderamente. También tenemos la presencia gratísima de la señora más preciosa de la televisión, Mamamela. Tenemos sketches de Desde Gallola. Está Beto Castillo con una nota muy interesante. Y vamos a comenzar justamente con toda la ola de violencia que se desató en contra de diputados. Pero en el caso de estos diputados, la justicia fue pronta y expedita. Porque ya ven que en este país, pues la justicia, al igual que todo el mundo, es ciega. Y favorece siempre a los poderosos y no favorece a los que no son poderosos. Y la Procuraduría General de Justicia de Sonora dio a conocer este lunes el resultado de las investigaciones sobre el crimen del diputado electo, el priista Eduardo Enrique Castro Luque. Pues lo mandó matar, lo mandó matar, o sea, el asesino intelectual fue Manuel Alberto Fernández Félix, quien era el diputado suplente de la víctima. Le pagó 40 mil pesos a unos delincuentes para que lo mataran. Y uno de ellos pues lo mató. Fíjense qué preciosísimo. Este hombre, por cierto, Manuel Alberto Fernández Félix, está prófugo. Y bueno, no tiene fuero, entonces no pueden detener. Por otro lado, el diputado del que platicamos, si no me equivoco, el lunes pasado, que murió en Ciudad Neza, que llegó a su casa apuñalado. Y bueno, pues se investigó rápido, porque así pasa con los poderosos. Rapidito, ya se supo desde el viernes pasado que la mujer de este señor, llamado Jaime Serrano Zedillo, pues la asesina fue Patricia Aguimaldo, su esposa, quien fue ayudada por familiares para poder limpiar la escena del crimen. Pero la policía micana, que es como la inglesa, rapidito descubrió que no. Y que había limpiado con cloro. Y que el marido no había llegado así. Y que habían hecho toda una faramalla para disque llevarlo al hospital. Que se enojaron, que él le empujó, la golpeó y ella ¡chaz! Entonces, bueno, pues se llama, pongámosle que se llama asesinato por riña. Y la pena es entre 3 a 10 años de prisión, pero no alcanza fianza. Entonces, a esta mujer ya le fue dictado el auto en formal prisión. ¡Qué bonito! Oye, la señora Aguimaldo era jueza. Era jueza civil en Azahualcó. Bueno, pero... Y el otro era diputado suplente. O sea, estábamos para llorar. Sí, pero bueno, los jueces imparten la justicia y ellos están finalmente impartiendo justicia con un puñal. Pues impartió justicia por su propia mano. Por su propia mano. Lo que va a estar bonito es que en breve veremos mi close-up, por favor. Soy Patricia y soy asesina. Le van a poner la jueza sangrienta. Cuando hagan mujeres asesinas cuatro... La jueza sanguinaria. Mira que fue sanguinaria, ¿eh? O sea, no le clavas un puñal a nadie, ¿cómo? Pero fue en riña, Paula. Pero a ver, no nos cuentan los detalles. O sea, antes del puñal hubo ceniceraso, por lo menos. O sea, ¿hubo aviso o se le fue así con el puñal encima? No, espérame, no, 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 le empujó en la cocina y todo, no estuvo muy fuerte. Y ella en el velorio se le decía a la gente, a esta mujer pues sí le pesó mucho. Yo creo que estaba llorando de la alegría que se habría librado del marido nefasto, que era violento. Pero ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no se divorció? No sé, es una jueza, o sea, vamos, es una mujer teóricamente preparada, ¿no? Pues mira, te voy a decir por qué, mi close-up. No, close-up, ahí está. Porque soy, ¿sabes? Pregunta, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo denunciaste? Porque soy Patricia y soy asesina. Eso qué. Te sale natural. Te sale natural. Lo de Patricia, lo de asesina. La hacha, la hacha. La hacha con el hacha. Porque soy talentoso, por eso me sale bien. Y que pase la doña. Muy buena noche, qué gloria, qué maravilla. Mucho asesinato, mucha cosa. Qué bueno que ya estoy muerta yo. Usted me anduvo en Puerto Vallarta el fin de semana. Me contaron que la vieron en la playa de los muertos. ¿A esa van los muertos? Por eso. Y estando yo sentada en la arena de la playa, viendo el mar, un hombre guapo venía remando en una barca que venía próxima. Ay, 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 me estás lastimado. Ay, ay, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Si antes te gustaba. Pero está bonito. En una barca y se sienta en el remo. Él podría ser gondolero. 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 Pero el gondolero es en Venecia, no en Puerto Vallarta, doña. Yo dije que él pasó de lanchero a gondolero por el tamaño del... Gondolero de Xochimilco. ¿Cuánta mujer? A donde usted iba mucho. Oye, ¿cuánta mujer mexicana rica fue a Venecia, conoció a gondolero guapo y se casó con él? Y después ya que la belleza cansa, dijo, pues me casé con un pinche lanchero. Gondolero. Italiano, pero lanchero al final. ¿Cómo le hacemos? Pero sí. De ojo azul, pero lanchero al final. Y bueno, ya no diga, doña, que a usted le gusta navegar en lancha, porque bueno, le gusta mucho navegar en lancha a la doña. Sí, 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 lo sabía. En lancha, en la angosta, en la que hay... No, en hablo de botes, doña. No, por eso, yo también estoy hablando de botes. Hay botes muy angostos, digo yo. Hay botes muy angostos. Aníbal Cuesta. Que no es mi caso. Ay, 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 ay. Hijo de la resulta. Ay, pero ¿por qué te gritaban el kayak? Te decían, ahí va la chalupa. Ándale. Oigan, a ver, ya. Bueno. ¿Qué pasa con el gobierno de Coahuila? Bueno, resulta que, como sabemos, la semana pasada se fugaron del penal de Piedras Negras en Coahuila 131 reos. Al principio se había dicho que se fueron, se fugaron por un túnel que estaba formado en la carpintería. Después se supo que había sido por la entrada. El gobernador Rubén Moreira se mantuvo al margen y hoy finalmente reapareció para decir que su estado está simbrado por este hecho y que seguramente los 131 reos se van a reintegrar al crimen organizado. Y al mismo tiempo dio una radiografía de la infiltración del narco en su gobierno y dice que en este momento el narcotráfico está colocando jefes policíacos y al mismo tiempo a alcaldes y políticos de todos los niveles les está pidiendo que permitan el juego del narcotráfico, es decir, que permitan el tránsito libre de drogas, so pena de muerte. Mira nada más, fíjate qué hombre tan honesto. Moreira me suena. Pero además agradeció mucho que qué bueno que mi hermano no estaba ahí. Qué bueno que no estaba ahí, que él estaba en otros lugares para que no... Que él va como si fuera el toser de un periódico, dándole la noticia a la gente de que las oficiales de policía están coludidos, que el narco está metido con las autoridades, etcétera, como si él no perteneciera a las filas de las autoridades, vamos, como si no encabezaran las autoridades de su estado. Bueno, y por otro lado, a ver, la ley federal de trabajo está a punto de ser modificada, es lo que llaman la ley laboral, pero es la ley federal de trabajo, esa que ha conferido tantos derechos a los trabajadores y que también ha fregado a tantos trabajadores y que ha motivado sindicatos precios como el de Maestros, el de PEMIC y otros tantos, ¿verdad? Cuéntanos, Paulita. Bueno, sí, efectivamente la reforma laboral que presentara la iniciativa que presentara Felipe Calderón el pasado primero de septiembre está que arde, está que arde porque no solamente... Hay temas que polarizan completamente a la sociedad. Este es un tema que ni siquiera se puede hablar todavía de qué tan polarizado está de un lado o de otro. Me explico. Toda la coalición de izquierda, por ejemplo, ya se opuso. Ellos ya dijeron de plano que no van a apoyar esta iniciativa, que debería ser tratada con mucho cuidado y que en principio, pues, no hay como... Ok. Por otro lado, el PRI, por ejemplo, no, el PRI está ambiguo en su decisión. Ellos no han dado parte, no se han definido... El PRI está ambiguo. Sí, porque claro, también tienen compromisos con ciertos sindicatos, ¿no? Y entonces aquí se empieza a jugar este juego oscuro de la política en que se ven claramente los intereses de cada grupo. Pero bueno, al margen de los intereses de cada grupo, efectivamente la reforma presenta distintas aristas que como ciudadanos debíamos conocer lo más a fondo posible. Porque sí podemos salir afectados, porque todos somos trabajadores, ¿no? Y todos tenemos ciertos... No todos. Bueno. Todos aquí sí, pero ¿cuántos ninis hay? Ah, verdad, ah, verdad. Pero parte de los ninis, el que haya ninis también es parte del problema de que no hay buenos trabajos y los empleos no son garantizados. Pero eso no es problema de la ley federal de trabajo, es problema de la economía, de la corrupción, de la flojera, de la explosión demográfica. Pero en principio todos apelamos a tener un trabajo y mejores condiciones laborales. Y entonces nos interesa a todos, ¿no? Una cosa que interrumpa, gran parte de la población, de la población trabajadora de nuestro país, por ejemplo, trabaja por algún régimen, podría decirse, que no es el que todo mundo quisiera, donde puedes generar antigüedad, tener seguros gastos médicos. ¿Perdón? Como una nómina. Ese es un estado laboral en donde tienes muchas prestaciones. En cambio, cuando eres freelance, que cada vez hay más gente que cobra por honorarios, es decir, que no está contratada de fijo y no tiene derecho a ningún tipo de prestación de ley. Y entonces, pues por ejemplo, en ese caso, el presidente Felipe Calderón propone que haya contratos temporales, que si tú trabajas por 30 días, si es un periodo de prueba, pues tu contrato acaba el día 30 y la empresa está en derecho o no de recontratarte. Eso tiene sus dos lados, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, pues sí, qué bueno que hubiera contratos si trabajas 7 meses, si trabajas un año, y que ese contrato te garantizara ciertos derechos. Sí. Pero si solamente juega a favor de la compañía y no realmente te garantiza un derecho y no te permite la continuidad de tu trabajo, entonces es peor. Porque entonces la empresa podría correrte sin necesidad de indemnizarte ni a que hubieses generado antigüedad. Pero eso también es en respuesta a muchos empleados que tienen una planta y que verdaderamente le huevonean sabroso porque tienen su planta y son inamovibles. Estoy de acuerdo. Entonces, se han pasado de los dos lados, unos de explotadores y otros de flojos. Creo que hay áreas laborales en donde son muy permisivas, ¿no? Y hay cosas ya muy reglamentadas que no se mueven y como dices, se generan muchos vicios. Pero también hay un sector muy amplio de la población que no tiene posibilidades de mejorar sus condiciones de trabajo y que puedes trabajar 20, 30 años sin generar antigüedad, lo cual significa que no te puedes jubilar y no tienes derecho a una pensión. Exactamente. No importa si trabajaste 50 años de tu vida. Y además, así a la gente que tiene planta la pueden correr y recontratarla por esta forma y entonces ahora sí vas mes con mes, siete meses y siete meses cuando antes sí tenías algunas prestaciones. Bueno, habrá que ver a qué resultado llega todo esto, pero es un tema muy interesante que nos afecta a muchísimos. Por ejemplo, yo tengo muchos años trabajando en la televisión sin haber generado antigüedad. Exactamente. Siempre entregando recibos de honorarios, pero también es la naturaleza del trabajo al que tú perteneces, donde tú entiendes que la televisión, por ejemplo, es un negocio atípico, donde los programas empiezan, ¿sabes cuándo empiezan? Pero no cuando terminan, ¿no? Pero Horacio, nos parece atípico y nos parece natural más bien porque así nos lo han presentado. La realidad es que no importa el trabajo que desempeñes, quizá las características y las condiciones debieran variar y ajustarse a las necesidades de cada trabajo, pero tendríamos que poder generar antigüedad laboral en nuestro país. Bueno, pues sí, porque además también se pagan impuestos. Claro, claro. O sea, evidentemente el tener... Tener derecho a la salud. No, el tener un trabajo, por ejemplo, bueno, para eso inventaron el seguro popular, ¿no? También de alguna manera. Pero lo que quiero decir es que al momento que tú estás pagando impuestos, también tienes, pues, aparte de derechos... Obligaciones, claro. Y tienes nada más aparentemente puras obligaciones y no derechos. Y al mismo tiempo, si como trabajador, digamos, logras tener antigüedad y derechos, evitas que finalmente mucha gente salga a la calle a ofrecerse en el subempleo, ¿no? Que finalmente es un problema gravísimo en todo el país. Es decir, las calles ocupadas por vendedores, gente que no tiene ningún derecho laboral y que prefiere estar ahí porque obtiene más dinero. Bueno, a ver, a ver. Vamos a tener que ir analizando poco a poco esta reforma de ley porque es muy profunda y muy compleja. Ahorita vimos un punto, imagínense. Les recomiendo que se informen. Pero este programa no se llama Diálogos Laborales. No. Se llama... Se llama... Ya. La gente le va a cambiar porque ya está de huevo el tema. Ven, ven, Doña Tura, mejor magia y alegría. Sí, ya. Ya estábamos muy intensos. Qué flojera. Sí, 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 porque hoy es lunes de... Magia. ¡Tu brazo, sasada! No, ya, no avienten sus porquerías. ¡Ya! ¡Tu brazo, sasada! ¡Ya, casi! Sí, espérame. ¡Ya, sí! ¡Andale, por payasa! ¡Cuidado! ¡No, qué tal si me vuelve rana! ¡No, ya! ¡Fue mágica! No, no, saca el chistosito. A ver, ¿qué magia trae hoy? Fíjese muy bien. ¿Qué? Yo voy a adivinar. ¿Qué va a adivinar? Con mi magia... Sí. ...la cantidad de una suma que todos ustedes van a hacer. Y háganlo en su casa también para que vea, ¿eh? Fíjese. Ponga un número... A ver, ¿esto es magia o el espacio de cositas? Ponga un número de cinco cifras. ¿Un número de cinco cifras? Sí. No, ¿por qué no tiene que ver? No, va. ¡Casi es magia! ¡Ah, bueno, ya! ¿Qué? Póngalo, pero arribita para que tenga chance los compañeros de ponerlos de abajo. A ver, ¿tú lo puedo poner así en vertical? ¿Un número de cinco cifras? Así, sí, así. Un número. Póngalo. Muy bien. Y muéstrenle a la cámara, ¿eh? Para que vayan haciendo su suma. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿eso es un siete o un uno? Siete. Un siete. Ah, bueno, bueno. Haga bien los números también, o sea, puerco. A ver, pasa, Ixchel. Pon también tu número. A ver, vamos al corte mientras hacemos las cantidades. No, porque entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? ¿De qué? Pues de que voy a hacer la magia. A ver, ¿cuál es su magia? No, me tocaba a mí. No, miren, tijita. Ay, no, no, no. No, en serio, no, no. ¿Qué bruto es usted para hacer sus magias? Ya me echaron a perder al aníbal bien puerco con mi magia. ¿Qué tiene? ¿Hace cuenta que es bueno que la quiera? ¿Qué lejos es magia? Y le puse un número bien bonito. ¿Qué hago? A ver, no entiendo su magia. Pues necesito que pongan números para que la gente vaya sumando. Y yo ya tengo el resultado maravilloso aquí, caramba. Está muy estresado. Esa es mi magia. Ya cállese. Deja de gritar a la gente. Ahora sí, páseselo a nivel final. Ahora lo regresa, porque él me toca doble ahora. A ver, aquí ya, para ir más rápido. Ahora sí, tú ponga otra, otra cifra. Caramba. ¡Pero pula la que corte, caramba! Muy bien, ahora sí. Ándale. ¿Qué magia tan... No, tranquilos, ustedes que son muy metiches y ya que él también. Oiga, un... A ver, ahí está, ahí está. Muy bien. A ver, ¿cuál es el chiste? La suma de todos estos números es esta cantidad, que yo ya la escribí desde muchísimo antes. A ver, a ver, a ver, a ver, vaya diciendo las cantidades. A ver... ¿Cuánto da, eh? Sí, la voy a sumar. No, 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 a ver, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Quiere que saques mi calculadora? A ver, va... Paula, vele dictando a esta señora, a ver. ¿Cuánto da? 70, 585. ¿Más? 585 es el primero. Ajá. Luego, 18, 439 es el segundo número. Sí, ¿y luego? 81, 560. Ok. Luego, 15, 430. Sí, ¿y luego? Y el último, 84, 569. ¿Cuánto da? Esta. Y si tiene duda, hágalo en su casa, a ver. ¿Es esta cantidad? ¿La pueden ver, Paula, por favor? La cantidad, el resultado. ¡Súmale! O sea, lo tengo que sumar también. ¡No, dale esto! Ah, 27, 05, 84. Muy bien. ¿Tiene que dar eso? Eso es. ¿Eso es? ¡Esto es, señor! ¡Ah, ya cállese! Ya está muy histérica. ¿Cómo va a ser eso? Esa la cantidad. Y yo se las adiviné muchísimo antes que tú pierdas tus numeritos y que se metiera aquel güerejo. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver.